La modelo Rosángela Espinosa se pronunció a través de redes sociales para comentar las últimas declaraciones de Magalí Medina, donde señala que la influencer habría engañado a sus seguidores al hacerles creer que sería la nueva imagen de Telemundo. En un momento, Rosángela reveló a los espectadores de su transmisión en vivo que habría sido vetada del canal América TV, motivo por el cual ya no puede aparecer en ningún programa. Pueden creer que estoy vetada. ¿Qué he hecho, mi gente, para que me veten? O que tengan miedo que yo diga la verdad. Que diga la verdad cómo son las cosas, qué es lo que ha pasado este año. O qué pasó en México. ¿Por qué lloré en México? ¿Por saben por qué lloré en México para mis seguidores? No lo voy a decir, Languita, pero los seguidores que, los que me siguen, ¿saben por qué yo lloré en México? Que no iba a estar en la final. Ustedes no lo saben. No lo saben. Yo sufrí ahí un maltrato. Un maltrato. Y he callado mucho. He callado muchísimo. He callado muchísimo. He callado muchísimo, pero ya no me voy a callar. Ya con lo que he visto, no me importa regresar a Perú, mi gente, de verdad. De verdad. Que esto que me digan, no te pelees, que los contactos, que algún día. ¡Aj! ¡Aj! Y ¡aj! Porque yo no voy a callar. Yo no voy a callar. Me da asco más bien escuchar eso. No lo hagas. No lo hagas porque tal vez mañana no vas a poder entrar a trabajar en tal lugar, ¿ah? Así que mejor te conviene no hacer nada. No, no lo hagas. No te conviene. Así te dicen. No te conviene. No lo hagas porque te peleas con uno y automáticamente te cierran las puertas. Si ustedes pensaban que Magali es sincera, se equivocan. Se equivocan. Se equivocan. Se equivocan. Se equivocan. Se equivocan, mi gente. Por eso yo no paso pañito a nadie. Yo no lamo los pies a nadie. Porque yo no tengo que hacerlo. Yo no soy una chupa medias para aguantar tantos años estando en un programa o algo así. O tal vez hay otras cosas que hacen que ustedes jamás, jamás imaginarían. Y nunca lo van a saber porque entre ellos se curen. Entre ellos se... No hagas nada. No lo hagas. No te conviene. No denuncies. No te conviene. No te conviene. Yo ya me cansé. Me cansé porque esto, lo que están haciendo, manchando mi imagen, yo esforzándome cada día, gastando mi plata, con mucho esfuerzo, yo he ganado. Mucho esfuerzo. Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta. Hasta la próxima.